¿Has escuchado hablar del glaciar del fin del mundo? Bueno, pues este existe y se está derritiendo rápidamente. Y los científicos ahora tienen un porqué y cuándo inició esto. Soy René Baldo, bienvenidos. El derretimiento del glaciar Twains en la Antártida Occidental, apodado el glaciar del apocalipsis o el glaciar del fin del mundo, ha desatado una seria preocupación debido a su impacto potencial en el nivel del mar. Un reciente estudio ha revelado que este fenómeno catastrófico tiene su raíz en el fenómeno climático conocido como el Niño, que ha sido particularmente intenso en los últimos años. El glaciar Twains, el más ancho del mundo y aproximadamente del tamaño de Florida, ha estado experimentando un derretimiento acelerado desde la década de 1940. Según el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, este derretimiento, desencadenado probablemente por un evento del Niño, extremadamente fuerte, ha llevado a un retroceso significativo del glaciar, contribuyendo al aumento del nivel del mar en aproximadamente un 4%. Lo que hace que este fenómeno sea aún más alarmante es su impacto potencial en la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Twains actúa como un tapón que retiene el vasto tramo de hielo detrás de él. Su colapso completo podría liberar una cantidad masiva de agua que podría elevar el nivel del mar en unos 60 centímetros, causando inundaciones globales catastróficas. Los científicos han podido reconstruir la historia del glaciar Twains retrocediendo en el tiempo y analizando núcleos de sedimentos marinos extraídos del fondo del océano. Estos núcleos proporcionan una línea de tiempo histórica, revelando que el retroceso del glaciar comenzó en la década de 1940, coincidiendo con un evento del Niño extremadamente fuerte. Sin embargo, lo más preocupante es que este estudio sugiere que una vez desencadenados, los cambios en la capa de hielo pueden ser difíciles de detener. Aunque los eventos que desencadenaron el retroceso pueden haber terminado, el derretimiento continúa, lo que sugiere un impacto duradero al cambio climático causado por humanos. La importancia de este estudio radica en su capacidad para proporcionar una perspectiva histórica sobre el derretimiento del glaciar Twains y su conexión con los eventos climáticos extremos, revela la complejidad de los sistemas de hielo antárticos y subraya la urgencia de abordar el cambio climático para mitigar sus impactos devastadores en nuestro planeta. A medida que continuamos investigando y comprendiendo mejor el comportamiento de los glaciares antárticos, queda claro que debemos tomar medidas urgentes para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y abordar el cambio climático. Solo entonces podremos esperar proteger no solo los glaciares antárticos, sino también nuestro planeta y las generaciones futuras. Y por otra parte, así fue el exitoso lanzamiento de el Crew-8, un proyecto que fue hecho por la NASA en conjunto con SpaceX. El lanzamiento exitoso del Crew-8, la misión conjunta de la NASA y SpaceX, marca otro hito en la exploración espacial y refleja la continua colaboración entre la agencia espacial estadounidense y la empresa privada. Con tres astronautas de la NASA y un cosmonauta ruso a bordo, la misión tiene como objetivo realizar una serie de experimentos y demostraciones tecnológicas en la Estación Espacial Internacional. Desde el Centro Espacial Kennedy, el cohete Falcon de SpaceX se alzó majestuosamente hacia el cielo, llevando consigo a los valientes exploradores que supervisarán la llegada de dos nuevos cohetes durante su estancia de medio año en la Estación Espacial Internacional. A pesar de enfrentarse a desafíos como fuertes vientos y pequeñas grietas en la escotilla de la cápsula, el equipo demostró su determinación y profesionalismo al superar estos obstáculos y continuar con el lanzamiento planificado. El papel de Jane Epps, la segunda mujer negra en realizar una misión larga a la estación, es especialmente notable. Originaria de Syracuse, Nueva York, Epps ha destacado la importancia de servir de modelo a las niñas negras y demostrar que el espacio es una opción para todos. Su traslado a la nave de SpaceX después de retrasos en la misión originalmente asignada muestra la flexibilidad y adaptabilidad requeridas en el campo de la exploración espacial. El lanzamiento del Crew-8 también marca la llegada de nuevos rostros al espacio, como Matthew Dominic y Alexander Grebenkin, cada una con su propia experiencia y antecedentes. Michael Barrett, el astronauta de mayor edad en viajar al espacio a los 65 años, desafía las expectativas y demuestra que la edad no es un obstáculo para alcanzar nuevas alturas. En conclusión, el éxito del Crew-8 es un testimonio de ingenio humano, la colaboración internacional y el deseo continuo de explorar lo desconocido. A medida que la misión avanza y los nuevos experimentos se llevan a cabo, seguimos avanzando hacia un futuro emocionante y lleno de descubrimientos en el espacio. Y ya que andamos muy apocalípticos con estas noticias, bueno, pues un nuevo estudio predice cuándo será la fecha en la que la Tierra será prácticamente inhabitable. El destino final de la Tierra, un tema que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, sigue siendo objeto de debate y especulación. Sin embargo, un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Bristol ha arrojado luz sobre este asunto al predecir un futuro sombrío para nuestro planeta. Marcado por condiciones climáticas extremas que podrían tornarlo inhabitable en un lapso de 250 millones de años. El estudio publicado en la revista Nature sugiere que la fusión de los continentes del mundo para formar una nueva Pangea será el evento catastrófico que llevará al fin de la vida en la Tierra. Esta unión de continentes desencadenará una serie de reacciones tectónicas que provocarán erupciones volcánicas masivas y una emisión descontrolada de dióxido de carbono, lo que resultará en un efecto invernadero extremo y un aumento significativo de la temperatura global. Los investigadores utilizaron modelos climáticos avanzados para proyectar cómo será la Tierra en ese futuro distante. Se prevé que las temperaturas medias oscilen entre los 40 y 50 grados centígrados, con picos de calor constantes que superarán estas cifras. Este escenario se traduce en la desaparición de fuentes de agua y alimentos, lo que conducirá a una extinción masiva de la vida en el planeta, especialmente de mamíferos. Aunque este pronóstico pueda parecer distante en el tiempo, los investigadores nos recuerdan que la crisis climática actual ya está generando efectos perjudiciales para la salud humana. Por lo tanto, instar a tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y abordar el cambio climático El estudio también tiene implicaciones para la búsqueda de exoplanetas habitables. Destaca la importancia de considerar la distribución continental y la actividad tectónica al evaluar la habitabilidad de otros mundos. Esto desafía la noción de la zona de habitabilidad como único criterio para determinar la viabilidad de la vida extraterrestre. En última instancia, esta investigación nos enfrenta a la urgencia de cuidar nuestro planeta y abordar los desafíos climáticos actuales. Nos recuerda que el futuro de la Tierra y la humanidad están intrínsecamente entrelazados y que debemos actuar con responsabilidad y determinación para preservar nuestro hogar planetario. Muchísimas gracias por ver un video más. Recuerden que los espero también en WhatsApp. Ahí está el canal de difusión donde diariamente les comparto los links a los videos nuevos. Si no quieren hacerlo en WhatsApp, también en Instagram me encuentran como René Baldo y ahí está un link con el canal de difusión para que vayan y siempre estén enterados cuando pongamos o publiquemos un video nuevo. Sin más, me despido. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima.